Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Un promedio de 300 viviendas construidas con madera y lámina de cartón fueron destruidas y quemadas durante el desalojo de un predio conocido como Las Maritas, ubicado entre las tenencias de Coto de la Esperanza y Tacícuaro, al poniente de la capital michoacana. Un grupo de habitantes de ambas tenencias, integrantes de una asociación civil de Morelia, arribó hacia el terreno que había sido invadido desde hace algunos meses y comenzaron a destruir las chozas, mientras algunos de los desalojados intentaban rescatar sus pertenencias. Los presuntos invasores dijeron sentirse defraudados por un particular a quien le pagaron cantidades desde mil hasta seis mil pesos por los terrenos. Al lugar arribaron bomberos para intentar apagar el fuego, pero les fue negada la entrada, por lo que los dueños del predio solo permitieron el ingreso de algunos elementos de la fuerza ciudadana que se limitaron a observar el desalojo. Para Guasar TV, Sandra Sainz.